Hola que tal amigos y amigas del canal, bienvenidos de nuevo, soy Álvaro, esto es la Cueva del Lagarto y hoy os voy a presentar la nueva cerradura que presentó Nuki hace escasos meses, es la versión 3.0, vamos con el vídeo Bien, antes de continuar con el análisis, os recuerdo que gracias a la página GoodOffer24 podremos actualizar nuestra copia de Windows 10 a un precio bastante económico y de una forma bastante sencilla ¿Cómo hacerlo? Pues entramos en la página, abajo en la descripción os dejo el link, damos a comprar y aquí lo que tenemos que hacer es meter el código descuento personalizado LCDL, gracias a este descuento del 30% se nos va a quedar en tan solo 13,80€, es un precio bastante económico Una vez que le damos a comprar, nos llegará un email, un mensaje con nuestro código de activación Para activarlo simplemente tendremos que ir a los ajustes de Windows, buscar la pestaña de activación y una vez que la pongamos, esperaremos unos segunditos y nuestra copia de Windows quedará totalmente activada Vamos con el análisis Bien, para que no sepa que es la cerradura Nuki, es una cerradura inteligente hace ya casi dos años analicé la Nuki 2.0, que es la versión anterior a esta por aquí tenéis el vídeo y bueno, pues me han sacado la 3.0, que es una pequeña evolución en algunos casos en algunas características no es una gran evolución, pero sí hay algunas cosas que es interesante y a continuación os las voy a contar Bien, en la 3.0 tenemos dos modelos, 3.0 normal y 3.0 Pro Yo la que tengo aquí es la 3.0, ¿vale? Con el bridge, con el puente que conecta la cerradura a Internet Hay una diferencia entre la 3.0 Pro y la normal y es que la Pro ya viene con el módulo Wi-Fi incorporado dentro de lo que es la propia cerradura y no tenemos que tener el bridge enchufado Bien, me voy a centrar en la 3.0 normal Las funciones y características son prácticamente las mismas que tenía la 2.0 Lo que pasa es que aquí se ha bajado un poquito el ruido que hace la cerradura tiene un poco más de fuerza y va bastante más suave También otra cosa que he notado es que la detección de cuando llego a casa es mejor, muy buena Con la 2.0 hay veces que llegaba a casa y tardaba en abrir la cerradura porque tardaba en detectarme, pero aquí la verdad es que cuando salgo el ascensor ya estoy oyéndola abrir la puerta Esta cerradura se puede instalar prácticamente en casi cualquier puerta digo casi cualquiera porque hay puertas que no se pueden De todas maneras en la página de Nuki tenemos una especie de test que me vais a hacer unas preguntas de cómo es nuestra cerradura y al final nos va a decir si es compatible o no La mayoría de las puertas blindadas y normales va a ser compatible En las acorazadas que tienen ese tipo de llave así como denteada y tal ahí creo que no, pero bueno que sepáis que para la mayoría de las puertas si va a servir No obstante os animo a que hagáis el test si la queréis comprar para que veáis que es compatible no antes de comprarla La instalación es muy sencilla, tiene dos formas, una que es atornillada en caso de que nuestro cilindro sobresalga un poquito y si no sobresale pues simplemente va pegada con una cinta doble cara bastante fuerte Cabe decir, es importante que si no tenéis un cilindro de doble embrague lo aconsejable es comprarlo No es necesario pero si lo compráis vais a tener la función de poder abrir también con llave desde fuera De lo contrario, si no tenéis un cilindro de doble embrague la cilindro va a funcionar igualmente pero no vais a poder abrir con llave y yo esto os recomiendo poder abrirlo porque yo que sé, alguna vez se os ha olvidado cargar los llaves sin batería aunque esto es muy complicado porque dura muchos meses y nos va a avisar la aplicación antes de que ocurra durante varios días pero bueno, quién sabe, ¿no? O se puede jorobar dentro de 10 años pues que podáis abrir con llave, ¿vale? Entonces yo, un cilindro de doble embrague, esto es de TESA cuesta entre 30, 40, 50 euros, no es tan caro y merece la pena Bien, por eso, en una que la tenemos instalada el siguiente paso pues ya es configurarla con la aplicación de Nuki, ¿vale? Nos bajamos la aplicación de Nuki de Google Play o de Apple y la configuramos, es muy sencillo simplemente seguir los pasos y en cuestión de un par de minutillos lo tenemos configurado a la majestad muy bien explicado el tutorial, ¿vale? Esto me lo es alto porque ya lo explico con la 2.0 No obstante, luego os voy a enseñar la aplicación para que veáis todo lo que se puede hacer Bien, funciones interesantes o inteligentes mejor dicho, en este caso, de que pueda hacer la cerradura ¿Vale? Tenemos funciones inteligentes cuando venimos de casa y funciones inteligentes cuando ya estamos en casa ¿Vale? Empiezo por las que estamos en casa Estamos en casa, pues tenemos la función de que cuando cerramos nosotros la puerta va a detectar que hemos cerrado la puerta gracias a lo que tenemos arriba, que es como una especie de sensores Entonces, con el tiempo que le programemos uno, cinco minutos, treinta, lo que queramos podrá echar la llave sola ¿Vale? Echa todas las vueltas que tenga nuestra cerradura Tiene dos, dos, tiene cuatro Cuatro Entonces, yo eso lo tengo puesto porque la verdad es que es bastante útil e interesante ¿No? Y así no se te olvida echar la llave nunca por la noche o tal Yo lo tengo puesto para que al minuto me eche la llave Entonces, yo cierro la puerta y al minuto la oigo ¡BURR! Me echa la llave Eso está genial Esta es la función para dentro de casa ¿No? Luego ya podemos abrir o bien dando al botón que tiene De un botón Que lo que hace es lo contrario de como está la cerradura Si está cerrada, la abre Si está abierta, la cierra Y luego, pues también podemos hacerlo girando ¿Vale? Girando va muy suave además La otra cerradura y va un poco más fuerte Y esta, la verdad es que es muy suave Podemos girar la ruedecita Es como si echáramos la llave manualmente Os habéis dado cuenta que el circulito se ilumina Y según como se ilumine arriba Medio círculo abajo, entero Nos va a indicar si la llave está echada o no está echada También es útil que con un simple vistazo sepamos si se ha echado la llave Y bien, luego están las funciones de cuando estamos fuera de casa ¿Vale? Aquí podemos utilizar el bridge Que lo venden aparte O no utilizarlo ¿Qué pasa si no utilizamos el bridge? Pues que no podemos abrir remotamente Me refiero, por ejemplo Imagínate que va tu mujer a casa O se me ha olvidado las llaves Me llama Oye Álvaro, que se me ha olvidado las llaves Yo desde donde esté Giro mi teléfono Giro lo que es la aplicación Y abro la puerta remotamente ¿Vale? Es lo único que no vais a poder hacer Si no tenéis el bridge ¿Vale? Porque todo lo demás, sí Bueno, lo que no tampoco vamos a poder hacer es Manejarlo con los asistentes virtuales De Amazon, de Google, etc. ¿Vale? Que también podemos usarlo Pero bueno, yo eso nunca lo he usado Porque me parece una salud de gritarle Amazon abre la puerta Pues ya estoy al lado No me cuesta nada, ¿no? Pero bueno Lo que perdemos es, ya os digo La apertura y el cierre de llave remoto Pero sin el bridge Si vamos a poder acceder al auto-unlock ¿Qué es el auto-unlock? Pues que cuando la llave detecta Que estamos cerca o la cerradura Abre sola ¿Vale? Aquí hay una pequeña diferencia Entre tener el bridge Y no tenerlo ¿Vale? Si tenemos el bridge Nos geolocaliza ¿Vale? Entonces yo tengo puesto Un radio de 100 metros Cuando estoy en un radio de 100 metros Ya automáticamente La aplicación Manda una señal al bridge Y eso a su vez A la cerradura Diciendo que ya estoy dentro Del radio ¿Vale? Entonces en cuanto yo Abro la puerta del ascensor Automáticamente se me abre la puerta Porque ya me detecta al lado En caso contrario Pues tardaría un pelín más ¿Vale? Tendríamos que llegar al ascensor Salimos Llegamos a la puerta Y se veía conectar por bluetooth La cerradura al teléfono Entonces no siempre está buscando Cuando es geolocalizado Pues ya la cerradura Digamos que está alerta ¿No? Y es mucho más rápido Bueno El caso es que la función La vais a tener de las dos maneras De una manera más rápida De otra más lenta Pero la vais a tener ¿Vale? Lo único que perdería Es la apertura remota Luego con el tema de la geolocalización Pues también podemos acceder Pues a diferentes cosas ¿No? De cuando yo entro Cuando salgo Cuando detecta que me he ido Por si no tenemos el autocierre ¿Vale? Pues si detecta que nos hemos ido Pues también te la puede cerrar Etcétera Pero eso son cosillas Que tampoco he utilizado Porque yo tengo puesto Que se cierre automáticamente Al minuto Después de que he cerrado la puerta Tanto esté dentro de casa Como me haya ido Eso es bastante interesante Bien Como veis Todo se trata de comodidad Y también aporta Un poco de seguridad ¿No? Porque nunca se te va a olvidar Echar la llave Nunca se te va a quedar La llave dentro No vas a poder abrir Eso tenía un doble embrague Pero vamos En caso de que no tuviéramos Doble embrague Y se nos ha olvidado La llave con el teléfono Podríamos abrir Podríamos abrir Todo el ordenador O en su móvil Te metes Y abres la puerta Y bueno Estas son las funciones Principales Ya os digo Que está bastante bien En ese aspecto Automatiza Y además es difícil Que te quedes fuera Sin la llave Ya os digo Es bastante complicado En cuanto a la seguridad La misma O sea Incluso es más seguridad ¿No? Porque en caso De que se te caigan Las llaves Pues te pasaría Y bueno Si te pierdes las llaves Cualquiera podría Entrar con ella ¿Vale? Pero en este caso Podrías monitorizar Si alguien ha abierto La puerta Sin tu permiso O no ¿Vale? Porque te sale todo En un historial Otra cosa Por ejemplo Que no te quieras Llevar las llaves Yo siempre las llevo Pero bueno Podrías ser sin llaves ¿Vale? Y simplemente abrir Con el teléfono Yo os digo Que teniendo batería de sobra Que dura muchos meses Os digo Dura muchos meses No te vas a quedar tirado Y con el móvil Puedes abrir Y cerrar Diréis Ahora si os te cae el móvil Pues bueno Si se me cae el móvil Ya lo primero Que tienen que hacer ellos Es desbloquearlo Y tal ¿No? Con el auto unlock Si lo tienes puesto Si efectivamente Si van con tu móvil Y se acercan a casa Pues va a abrir Pero bueno Es que al fin y al cabo Es lo mismo Que si te caen las llaves Si van con las llaves A tu casa Van a abrir O sea No tienen ni más seguridad Ni menos ¿Vale? Lo único que Si se me cae el móvil Yo si tengo acceso A irme corriendo A la página web Y anular El acceso garantizado O sea El acceso de entrada A mi móvil ¿Vale? Yo puedo decir Este usuario No puede abrir la puerta Y efectivamente Aunque se me caiga el móvil Si yo hago eso rápido Ya puede ir lo que quiera Que no va a abrirla Porque le va a dar error Entonces Yo creo que es un poquito más seguro ¿Vale? Pero bueno Eso ya es un tema De debatir En cualquier otro vídeo A continuación Os voy a enseñar La aplicación Para que veáis Como es Bien La aplicación Como he dicho antes Es Nuki Que tiene bueno también Que podemos poner Un widget Como el que tengo aquí abajo ¿Vale? Que lo que hace Es abrir la puerta O simplemente Quitar la llave O echarla ¿Vale? Esta está muy bien Porque es un acceso directo A esa función ¿Vale? O sea No hay que estar abriendo La aplicación Etcétera Si queremos abrir la aplicación Pues bueno Esta aquí Automáticamente aquí Me va a decir Abrir la puerta O bloquear ¿Vale? Pero bueno Yo en este caso Lo que quiero es La aplicación en sí Para enseñaros todas las funciones Buscamos aquí Nuki Aquí está ¿Vale? El acceso pone que está bloqueado Ahora mismo Puerta cerrada ¿De acuerdo? Aquí tenemos diferentes avisos En los comentarios Etcétera Pero lo que me interesa aquí Por ejemplo Es gestionar mis dispositivos Tenemos aquí El Smart Lock Bueno Aquí tenemos el sensor de puerta ¿Vale? Que también hay que configurarlo Que esto es lo que Va a hacer Saber a la cerradura Si está cerrada O abierta la puerta Podemos prescindir Del ¿De acuerdo? Pero bueno No vale mucho Aquí tenemos Las cerraduras Podríamos añadir un nuevo Como he dicho antes Y seguiríamos el tutorial Pero yo lo tengo instalado aquí Lo he llamado Alba Lock Y aquí tenemos Un menú Para configurar ¿De acuerdo? Podemos añadir a la pantalla de inicio Y luego aquí tenemos Las Smart Action ¿Vale? Que es el Auto Unlock Que lo que hace es desbloquear la puerta Automáticamente cuando me acerco ¿Vale? Y luego tenemos aquí Configurar Cerrar después Aumentar la exactitud De la ubicación Aquí lo que hago yo es Mostrar en el mapa Donde está la cerradura ¿Vale? Para que luego Con la geolocalización Ponme lo detecte Esto ya os digo Que con el Bridge Pues se comunica con la cerradura Y va a hacer que eso Todo sea un poco Más rápido Incluso aquí tenemos Cuando ha sido El último Auto Unlock ¿Vale? Que ha sido Hace bien poco Bien Aquí no hay mucho más Podríamos hacer O sea Acción para deslizar A la izquierda A la derecha Pero eso es en la aplicación ¿Vale? Yo tengo puesto Inteligente Inteligente ¿Qué quiere decir? Que hace el estado contrario En el que se encuentra Si está cerrada Abre Y si abre Cierra Bien Gestionar Smart Lock Aquí tenemos Algunas funciones más ¿Vale? Se está comunicando Con la cerradura Podemos configurar La posición Si tenemos fuera Un pomo barra La duración del desbloqueo La rotación Aquí tengo dos vueltas Podemos poner Dos vueltas Una Lo que quedamos ¿Vale? Lo que os quiero decir Eso es para echar la llave Si queremos que eche una vuelta O que eche dos Y si la cerradura Puede echar cuatro Pues te saldrá cuatro Luego el auto lock Quiero echar la llave sola ¿Vale? Podemos poner Desde un minuto O sea De 30 segundos Hasta 30 minutos Yo lo tengo en un minuto Bloquear inmediatamente Después de cerrar También puedes hacer Lo que sea inmediato Tenemos un modo nocturno ¿Vale? Que lo que hace es que Echa la llave por la noche Automáticamente ¿Vale? Si estamos de noche Y no tenemos puesto El auto lock Pues solamente Nos echaría la llave Por la noche Por el día No Está muy bien también Por si no queremos Que esté todo el día Echando la prueba Yo prefiero que la eche Todo el día El modo de ahorro energético Bueno La pila Nos dice la duración De la pila La verdad es que Mira Un 64% Y llevo Un mes y medio Con ella por lo menos Así que calcular Que va a durar 3-4 meses Seguramente Y luego ya os digo Que os va a avisar Podemos ponerle un pin Podemos gestionar El sensor Optimizar el bloqueo Notificaciones HomeKit Con Amazon Emparejamiento Bluetooth Para el auto Unlock En fin Es que ya os digo Que Básicamente Esto es para configurar Un poquito más Lo que hemos hecho antes Pero Es muy fácil Y bueno Aquí tenemos Gestionar usuarios Por si queremos dar Invitación Para que alguien Pueda abrir Además de mi Con su teléfono De acuerdo Entonces Es muy sencillo Digo que la aplicación La vais viendo Y Está todo muy bien explicado O sea es que Abajo te pone Perfectamente explicado Lo que hace Es cuestión de ir Probando Como veis La cerradura Está muy chula Ya os digo Que Os llegar a acostumbrar Tanto a ella Que al final Dependéis de ella Ya te olvidas De echar la llave Porque te la echas sola En fin Es muy cómodo Al final Todo requiere Un poco de seguridad Pero también Comodidad De acuerdo Yo os digo Que está muy bien Eso de irte de casa Y no preocuparte Si has echado la llave No hostia Se me ha ido a echar la llave No tienes que preocuparte Porque te la echas sola Y cuando llegas a casa Imaginaos Cuando subes con las bolsas De la compra A tu cargado Sabes Que es lo que menos te apetece Dejarlas en el suelo Buscar las llaves Tú llegas ya Y la puerta Se te abre solita Y entras La verdad es que En ese aspecto Está genial Diferencias entre la 3.0 Y la 2.0 Ya os digo Son muy pocas Las funciones son las mismas Lo único que esta Si que es verdad Que hace menos ruido Va como más suave Y la respuesta De comunicación Entre teléfono Y cerradura Me ha parecido Bastante más rápida Por lo demás Yo digo Que las funciones Son muy parecidas Al final También os recomendaría Compraros la 3.0 Pro Porque al final La cerradura Con el Bridge Sale al mismo precio Que si compro la 3.0 Entonces Comprarte la cerradura Normal Es una vez La que es normal Y presidida El Bridge Pero si vais a querer El Bridge Os sale igual Que la 3.0 Pro Entonces Yo Me iría por la Pro Ya os digo Porque estaba bastante bien Así que Eso es todo por hoy Espero que os haya gustado El vídeo Y nos vemos en el siguiente Un saludo Y hasta luego amigos Y nos vemos en el siguiente